Esta noche, esta noche es nuestra noche, ya verás Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los deseos de amor que hay en ti Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame, tu mirada es de fuego y yo siento el calor Mírame, que en tus ojos no miren, y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan fría como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor Y te entregas a mí Esta noche se vuelve, dejarte mi sueño Te daré de pasión y la tortura a tu cuerpo Desahogar en tus pechos las ganas que tengo Y te entregas a mí Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme, que palpita mi sangre y se enciende mi cuerpo Siénteme, que descubro unas ganas de amar Que sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor y un regreso Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Y te entregas a mí Esta noche se vuelve, dejarte mi sueño Llena de pasión y de ternura a tu cuerpo Desahogar en tus pechos las ganas que tengo Si te entregas a mí Y bueno, ya verás Ya verás Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor y un regreso Si tú te entregas, si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche que espero hace tiempo Esta noche se vuelve, dejarte mi sueño y de pasión y deseo Te llevaré en un viaje de amor, de amor sin regreso ¡Ay, qué locura, mamita! Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Y que al tocarme en tus manos y que al tocarme en tus manos y desvíeme lo tiendo Y que al pinta mi sangre y que se enciende mi cuerpo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor y un regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Te llevaré en un viaje de amor Te llevaré en un viaje de amor Gracias por ver el video.